Listo para despegar acá con el señor Oscar Situándonos, mira llegan los refuerzos Llegan los refuerzos, hemos dejado Tres tripulantes ahí descompuestos ¿Tú quién eres? Están mareando No se tomaron la pastilla de biodramina Pero ya estamos listos Para salir, vamos a salir un poco antes de lo previsto Mejor, son las 9 y 20 El sol se está poniendo No hay una mierda de viento Habrá que tirar de motor Acá está el marinero Preparando el Para cena Porque por los destellos Que dan señuelos y tal Pero bueno, como tenemos que ir a la velocidad Todavía falta el jamón El aceitunas y el aceite de olivia Estamos arribando a la isla de Sicilia Ahora sí, papá Also, chau, papá Que tal vez La Cámara de la Cámara Seguro que le vas a querer subirla, entonces luego vamos a girar para el otro lado. Y así por lo menos el aire nos da un poquito mejor. Teníamos que aprovechar este tiempo para que hay un desayuno ahí. ¡Suscríbete al canal! Tiene que ser suave, como si fuera un cirujano. Muy suave papi, muy suave. Corte de cirujano. Corte de cirujano. Con precisión, porque si no te da precisión te vas a quedar sin dedo. Porque esto va a ser para abajo. Madre mía, como estamos comiendo papá, como estamos comiendo. Como nos vamos a poner, pero bueno. Ya vamos con algo de viento, algo. Y con una madre... ... 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 Acá ya está Es aquí, aquí a la izquierda Acá van los preparativos El fuego que se va haciendo Mejor me centro en el fuego Mirá como está tirando humo Me siga, se escucha la cámara, la carne ahí El asadete Con unas vistas, no son como las vistas de hospitales Pero bueno, tiene lo suyo, parecidas Primera ¿Qué estás haciendo ahí? a ver muestra ahí estamos con el fuego papá dale candela no, no te preocupes todo muy frío vamos car ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Papá, aquí sacando! ¡Papá! ¡Me volvemos de aquí! ¡Me vamos a dar a un flagar! ¡Nada! ¡Desde Barcelona! ¡Nos hemos venido desde Barcelona! ¡En el submarino! ¡El submarino! ¡Se ponde bien, eh! Hemos montado en la piscina ¡El jacuzzi! ¡Es el jacuzzi del velero! ¡Pero nos aguarda Mr. Frieder! ¡Mira el tipo con el eléctrico! ¡No! Capitán, perdemos el... ...la dirección ¿Qué te había explicado de la marcha? ¡No! 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 ¡No!